Hola, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Hoy voy a platicarte de Scarab y la función especial con la que podrás convertir posiciones a Guaidó. Acompáñame a ver. Verás a los símbolos del ojo de Horus, el Ankh, las pirámides, Cleopatra y los escarabajos en una disposición de 4x5 en la pantalla y 75 líneas de pago. El símbolo que más paga es Cleopatra. Si la reina egipcia aparece en los carretes, otorgará de 6 a 600 si obtienes de 2 a 5 en cualquier combinación. Ahora sí hablemos de la función Wild Stage Charges Them Base. Con esta función jugarás giros en bloques de 10. Podrás ver un contador sobre los rodillos que te muestra cuántos giros has jugado. Después de cada giro, cualquier escarabajo que aparezca dejará un marco dorado. Este marco se desbloquea en su posición hasta que finalicen los 10 giros y tras el décimo giro, todos los marcos se convierten en comodines. ¿Quieres obtener más ganancias? Juega con una apuesta intermedia o alta para recibir mejores resultados con la función. ¿Qué te parece? Ven a Caliente Casino y disfruta jugando este y otros títulos de la familia IGT. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Síguenos y encuentra aquí más contenido sobre tus juegos favoritos. Te veo muy pronto.